Música Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo sola, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor A ver pues, claro que sí, seguimos adelante A ver las parejitas que están por ahí Sentadas, a ver Todas las parejas, todos los caballeros Vamos a seguir con la música, compadre Así que, saquenla a bailar, compadre Y agárrenla y apriétela, sabroso Eso es Aliados del Sur en Acción me dicen Tengo a mi Lupe Con su boquita risuilla Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Mi lupita vine a verte Pues ahora sí Ya acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti Música Pues ahora sí Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti A ver, pues claro que sí Por ahí nomás quedaron Por ahí nomás quedaron Este par de temas para ahí, hombre Allá para bailar abrazaditos un poquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video